Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo este video de esta tienda de segunda mano que tiene cosas preciosas amigos. Como todas estas cosas de la temporada de otoño. Miren que cosas tan bonitas tenemos aquí como estas hojas. Y miren estas para las servilletas que tiene la forma de... del pavo. Es un pavito para ponerle las servilletas para la mesa, para la decoración de la mesa. Y miren este que precioso está este platito. Esta es la decoración tradicional de otoño, los colores tradicionales. Wow, hay cosas muy bonitas amigos. Ustedes saben que mi época favorita es la temporada de otoño y a mi todos estos colores me gustan mucho. Me gusta más la decoración tradicional que otro tipo de decoraciones que están saliendo ahorita. Me gusta mucho la decoración tradicional. Y miren estas cosas que tenemos aquí, que bonitas están. Esta tienda tiene cosas muy bonitas y de muy buen gusto. Miren todas las copas que tenemos aquí. Como esta vajilla, miren que bonita está. Todas estas copas. Como este camino de mesa, miren que hermoso está. Se me hizo muy bonita esta. Al estilo Farmhouse. Tenemos muchas cosas aquí, miren. Esta calabacita azul. Este joyero. Está bien bonito también. Es un joyero de madera. Miren este baúl. Como esta jarrita, miren que bonita está. Ay, se me hizo muy bonita esta jarrita. Tenemos estas tacitas. Miren que preciosas están. Hay mucha decoración este antiguo, amigos. En esta tienda tiene mucha decoración antigua. De todo tipo de decoraciones. Y todas las cosas que hay aquí están muy bonitas y de muy buen gusto. Como esta copa, miren que bonita están los platos. Este cuesta 40 dólares y está bien bonito. Bien, bien pesado que está esta pieza. Como esta jarrita está bien bonita también. Se me hizo bien bonita esta jarrita. Este teléfono, miren que hermosura. 50 dólares, amigos. Estas piezas a mí se me hacen muy bonitas. Miren estas tacitas. 2 dólares cuestan las tacitas. Cada pieza de, cada tacita, perdón, está costando 2 dólares. Y esta tacita en forma de calabaza tiene el precio de 4 dólares, amigos. Está muy bonita y el precio se me hace muy bueno. Tenemos todas estas piezas antiguas, estos vasos de sopas. Miren estas piezas tan bien bonitas, todas estas tacitas, estas teteras, están preciosas. Estas lamparitas también se me hicieron bien bonitas. Son unas lámparas antiguas. Miren esta colección de cucharitas, de mini cucharas. Se venden individuales, o sea, cada cucharita trae su precio. En esta vitrina tenemos muchas cosas también. Esta tiene el precio de 50 dólares. Es una jarrita. Miren, esta es otra tienda de segunda mano. Esta tienda también tiene cosas muy bonitas. Muchas copas de cristal. Muchas cosas muy bonitas también. A mí en lo personal se me hizo más bonita la otra tienda. La primera tienda se me hizo aunque tenía cosas muy bonitas. Y muy elegantes. Esta también tiene cosas muy bonitas también. Gracias amigos, gracias a todos por su apoyo, gracias por sus comentarios, gracias por ver los videos. Y si les gusta este video, suscríbanse a mi canal y denle like. Y gracias amigos. Miren, aquí tenemos toda la decoración de otoño. Los colores tradicionales, la decoración tradicional. Hasta una olla de barro tenemos aquí, miren. El precio era de 13 dólares. Se me hizo muy bonita, pero no me la traje amigos, así que se quedó en la tienda. Miren, está bonita. Y estaba nueva. Yo creo que nadie la había usado. Estos vasos para Navidad, miren qué bonitos están. Las copas. Están muy bonitas estas copas. Están decoradas con el diseño de Navidad. Este plato también se me hizo muy bonito, miren. Y gracias amigos, gracias a todos por ver los videos. Gracias y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós amigos. Bye. Chau. 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 Gracias. Gracias.